Música Quisiera ser naranjita de la hacienda de Wando Quisiera ser naranjita de la hacienda de Wando Para que me estés chupando con tus hermosos labios Para que me estés chupando con tus hermosos labios En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste A darme toda la vida y nunca olvidarme A darme toda la vida y nunca olvidarme Aquel sol de verde fueron nuestros testigos Aquel sol de verde fueron nuestros testigos Donde la patria paquita nos estaban cantando Donde la patria paquita nos estaban cantando Donde la patria paquita nos estaban cantando Música Si tú me quieres, tú me querrás Si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará Corre, tirarme, se acabará Corre, tirarme, se acabará ¡Gracias! ¡Gracias!